Y bueno, pues vamos, vamos a ir saliendo de Heidelberg Aquí, bueno, pasamos al lado de nuevo de Carlos Teodoro Este príncipe lector del Puente Viejo Y vamos dejando la ciudad por el mismo lugar en el que entramos Por la orilla del río, aquí de nuevo, no es las marcas Aquí a la derecha de las inundaciones Neckar, Neckar Este es el valle del Neckar Es otro de los valles bucólicos bonitos, paisajísticos que hay en Alemania Y ahora aquí, ahora se verá mejor, porque hay un poquito mejor el de la izquierda No, más adelante, pasando el semáforo Gracias Aquí Donde los antiguos establos reales, esto aquí de la izquierda Es muy bonita esta ciudad Y bueno Como lugar para estudiar en Alemania es excepcional Así que es verdad que bueno, pues en invierno hace un poquito de frío Pero bueno, en invierno hace frío prácticamente en casi toda Europa Pero la primavera y el verano es súper bonito Y el ambiente que tiene estudiantil es excepcional Entonces, bueno, realmente estudiar, ¿no? Quien tenga la oportunidad o para futuros hijos Es un lugar, bueno, muy bueno para elegir Y bueno, enviarles aquí un año a estudiar a la ciudad de Heidelberg Van a aprender muy bien la cultura alemana Van a saber diferenciar cuál es la buena cerveza, de cuál no Luego os dirán Esta doble malta, triple malta Doble fermentación, triple fermentación Esta es madriquera, esta es lager Esta es hipa Eso también se aprende cuando se va a estudiar fuera Y de gastronomía, bueno, ¿qué comen aquí los alemanes? ¿Cómo? ¿Papas? Papas, sí, las patatas Pero no tanto patata frita Como sí en Bélgica y en Holanda Las french fries, que son las patatas fritas Patatas francesas, como la traducción literal sería No tiene nada de Francia, sino son típicas beigas Y en consiguiente también holandesas Las french fries, los conos de patatas Aquí tienen más la patata asada o el puré de patata O patata al horno Es más típico La patata realmente es uno de los ingredientes básicos De la comida europea O sea, de la gastronomía europea Es uno de los elementos básicos Al igual que el pan o el arroz Dependiendo de la zona que estemos de Europa Porque el arroz es muy típico de España Y sobre todo de mi zona de España Porque, bueno, ahí está la paella, sí Pero más que por la paella La comida viene sobre todo por el lugar Por el cultivo Por las condiciones climáticas y las condiciones serácicas Con lo que se puede plantar y con lo que realmente va Y ahí, alimento básico era el arroz Y sigue siendo el arroz Y de ahí, bueno, pues uno de los platos típicos españoles Que es la paella Que el arroz no dejan de ser hidratos de carbono Realmente es un alimento nutricional muy bueno Que tiene todos los componentes nutricionales Te alimenta, te sacia y es económico Al igual ocurre con la patata La patata en el resto de Europa Durante el siglo XIX Además, cuando trajeron la patata La patata realmente la trajeron de América Cuando trajeron la patata aquí a Europa Solucionó muchos de los problemas alimenticios Que había en muchas de las hambrunas Que estaban habiendo en Europa La patata al ser un tubérculo Se planta, florece Muy bien Entonces, en la parte de Irlanda En la zona de Inglaterra En Centro Europa En Alemania En Bélgica En Holanda En Francia La patata Ha sido el alimento básico de la nutrición Ha sido un alimento básico dentro de la gastronomía Es un alimento que es económico Florece muy bien O sea, florece bien Y comiendo patata Te puedes alimentar perfectamente No llegas a conseguir todos los nutrientes Que la sopa de patatas Tiene bacon, un poquito de cerdo y patata Pero el animal con la proteína La carne y la patata con el hidrato de carbono Y con eso es suficiente para la alimentación Y sobre todo en épocas de frío De malas cosechas Alimentándote con patata Y cerdo con hidratos de carbono Y con la proteína El cerdo tenía todos los nutrientes Que podía necesitar el ser humano El alemán en este caso Entonces, la cartofenschut La sopa de patatas Es una sopa que está muy rica Tiene patata, tiene zanahoria Tiene un poquito de cebolla Es decir, tiene patata y otras verduras Pero sobre todo el sustento es la patata Y luego un poquito de carne Un poquitito de cerdo De carne de cerdo Sobre todo trocitos de bacon Y luego le ponen a la cartofenschut La patata